Bien, conversamos con Leucadio Segura, él ha sido tres oportunidades el presidente de Azapar. Bueno, Azapar es una asociación, ¿no? ¿Qué es el Azapar? Azapar es Administración de Servicios de Agua Potable de Cantería de Roma. Esas siglas son con la intención de que el Estado, las municipalidades están en la obligación y hacer el mantenimiento de forma gratuita, siempre y cuando la Junta Delictiva rinda cuentas, sus ingresos y ingresos, cómo está en su estado de cuentas. Así es. Tres oportunidades ha sido presidente de Azapar, de esta Administración, que hoy en tus tiempos, bueno, en tu primer periodo, ¿cuántos fueron los asociados? En el segundo, ¿cuántos? Porque fue cada tiempo creciendo esto, ¿no? Sí, así es. En el primer periodo fueron 180, o sea, 180 usuarios. De ahí el segundo periodo ha sido 280. Al tercer periodo llegamos a 420 y lo dejé con 530. Con 530 usuarios ya activos. Hoy por hoy, ¿cuántos asociados hay aproximadamente? Bueno, decirte, porque no informan exactamente los directivos, por ahí hay voces de que hay más de mil. ¿Más de mil? Más de mil, entonces, es muy importante que la directiva, está supuestamente directiva, porque según sé que no están reconocidos, y al no ser reconocidos están empíricos. Entonces, pero sí deben tomar conciencia y deben informar al pueblo los ingresos y reingresos, y deben regularizar, ¿por qué? También hasta la fecha, mira, yo no veo que hacen mantenimiento el servicio de la planta principal. Segundo, cada mes, cada mes, se hace un lavado del reservorio. ¿Para qué se lava? Se bota todo el agua, se lava, para evitar el contagio de los virus, para el consumo de la gente, y no veo. Cada servicio también se clora, y no lo veo que lo cloran. Yo hasta la fecha no veo nada de eso. Entonces, ¿quién no están dando agua? Sí no están dando agua, pero no está apta para todos. Segundo, a mi manera de pensar, no está apta para todos. ¿Tienen que hervirlo? ¿Tienen que haber otro procedimiento? Eso tiene un proceso por un médico biólogo. Entonces, el médico biólogo, él es el encargado de hacer los anales, y saca los resultados en dónde está mal y en dónde está bien. Entonces, yo lo hacía así, lo hacía así. Entonces, eso que no hay, y si lo hay, pues deben informar para saber, porque yo, lamentablemente, yo no veo nada de eso. Lo creo, Dios, son tres cosas que tienen que darse mantenimiento. En la planta principal, para que haya un buen servicio, y haya futuro, para que el pueblo esté seguro y tenga su agüita, deben tenerlo operativo, que se llama arregladito, bien arregladito, es la bomba sumergible, el tablero eléctrico y el transformador. Esas tres máquinas es importante que cada seis meses deben hacer un mantenimiento. No esperen que se malogre, cuando ya está malogrando, se malogró el motor, ahora sí, porque ya se fregó. Entonces, eso es que los directivos ahora deben tomar conciencia, y deben, si no saben, deben averiguar el riesgo que está corriendo el pueblo de Roma, de que cualquier día se malogre, y nos quedemos sin agua. Cuando no hay el agua, se malogra esto, nadie tiene agua. Es difícil poder tenerlo. Así es, o sea, ya no tenemos agua. De ahí viene la preocupación recién del pueblo, porque el pueblo es conformista. Mira, las palabras de azapar, a veces a algunos les parece un poco chistoso, ¿no? Porque dice azapar, azapar, azapear. No, la palabra, eso se ha hecho con el ingeniero seminario que trabaja en la municipalidad, decimos, lo creamos así, no es HANS, ni tampoco es asociación, asociación, porque con una asociación, la misma asociación hace su mantenimiento, porque está desprendido. HANS también igual, la misma Junta de HANS hace su mantenimiento, más no tiene el compromiso del municipio. Pero como azapar sí tiene el compromiso del municipio, por eso que yo las tres oportunidades, a la gente no les he pedido ni un centavo para hacer mantenimiento, ni ninguna vez yo les he plantado. Yo rendía el informe a Casagrande, los ingresos, me daban mi libro de caja, todos los ingresos al mes, y decía, esto me sobra y esto me falta. Ahora necesito yo que me ayude para hacer mantenimiento, faltando un mes, dos meses para hacer mantenimiento. Correcto, con eso yo vivía en eso, me recibían, y me decían, ya señor, hay que ver, entonces, ¿quién lo va a arreglar? ¿Quién lo va a hacer mantenimiento? Así es el trabajo que se hace en la administración del agro hospitalario. ¿Cómo mirar de futuro no dejarles a la gente sin ese servicio de agua, que es muy importante? Casagrande, este AZAPAR, ¿en qué año se logra formar? Y me imagino que cuando se crea AZAPAR, es para una determinada cantidad de personas que puedan abastecerse de agua. Mira, este proyecto se ha hecho Fator Roma, pues este ha creado Fator Roma, o sea, en total 1.270 usuarios se firmó el proyecto, pero eso no significa que los 1.270 nada más, esto alcanza hasta para 20.000 o 30.000 usuarios. El servicio, el pozo es excelente, la bomba también ha sido muy buena, no sé si hasta ahora lo tendrán o no lo tendrán, pero la bomba sí es muy buena. Entonces, decidir, esperar que al que digan que no, el agua es para todo el pueblo de Roma, sino que tienen que saberlo distribuir en distintas horas. Bien, este, Leocardio, respecto de esto, cuando ya se forma AZAPAR, ¿no? Hoy por hoy hay una gran cantidad de personas, ¿no? Este, pero cuando se crea, no existía todavía algunos asentamientos humanos, por ejemplo, las cenizas, etc., ¿no? Pero hoy por hoy está poblándose cada vez más Roma, ¿no? Sí, 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 o sea, por eso que está proyectado los cuatro asentamientos del centro poblado de Roma, eso está creado. Ahora que de ahí, comida de futuro, por eso que justamente te digo de que esta bomba, o este pozo, con su bomba, de seis pulgadas, está capacitada para abastecer toda Roma comida de expansión, no con la cantidad de que tengas, comida de expansión, que significa que va a haber más habitantes, va a haber casas de una, de dos, cuatro, cinco pisos, entonces para todos, para beber agua, eso no hay que faltar, sino que todo depende de la administración de quien lo dirija. Claro, quien está a cargo de este... Así es. ...del AZAPAR. Bien, Leucradio, hay dos pozos que supuestamente ya van a pasar para ustedes, que está el barrio 17, si no me equivoco por ahí, ¿ayudará también un poquito a beneficiar en el agua? En ese sentido, no te puedo decir, ni si ni no, porque, bueno, yo te hablo del pozo que se hizo con Roaya, porque había muchos comentarios que con dos, con tres pozos que ha hecho la empresa, el proyecto, pero es mentira, porque nosotros no tenemos ningún documento que nos avale, digamos, que se ha hecho con dos, tres pozos, nada más se ha hecho con un solo pozo, pero ese pozo es bastante bueno para ciertos romas. Ahora, los demás que quieren sacarle la empresa que quiere darle a buena hora, a buena hora, claro, mucho mejor, eso cuestión de coordinación, pues, ¿no? Porque hay futuro, va aumentando los niños, va aumentando la juventud, entonces, tiene que haber otro reservorio más posible, se tiene que hacer, para eso es el dirigente que tiene que gestionar, organizarse, y organizar al pueblo y gestionar, porque te digo, porque así lo he hecho yo, he organizado, he gestionado. Muy bien. Muchas gracias por esta dilución que nos ha hecho este Eucadio, y bueno, ojalá que se solucione todas estas problemáticas. Sí, yo espero que la Junta Directiva, les deseo mucha suerte, pero también le pido de corazón que ponga su mano en su pecho y que piense que el agua es vida, y la vida es salud, y la vida del agua no se debe parar en ningún momento, debe continuarse, pero con un buen informe y con bastante transferencia, y un revés. Muchas gracias.